Uno no va a terminar de aprender, hermano. Realmente que uno tiene uno que seguir, ¿verdad?, esforzándose en este campo de liberación, porque hemos visto la necesidad que hay. Hemos visto, yo he visto la necesidad que hay, hermanos. Realmente puedo mirar al frente y miro la necesidad, y miro al lado, y miro al otro lado, y miro mi vida, y miro que hay necesidad, hermano. Realmente, entonces, tenemos que, pues, esforzarnos, echarle ganas en la gracia de Dios. Así es, glorioso por eso. Amén. Entonces, en conclusión, usted ve la diferencia, lo que vio allá, en hace un mes, en Seattle, diferente acá. Amén. Así es, hermano. Totalmente, o sea, la palabra es la misma, ¿verdad?, porque la palabra de Dios no cambia, hermano. Realmente, eso es algo que uno puede darse cuenta que esto es de Dios. Amén. Aunque hemos visto mucha oposición, hemos escuchado mucha oposición, ¿verdad?, de parte del enemigo, hermano. Porque todos aquellos que se oponen sabemos, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra sangre, mi carne. Todo aquel que se levanta a no creer realmente en algo que tan simple, ¿verdad?, que mi Señor Jesucristo hizo, algo que está en su palabra y que no lo creamos realmente para mí es como si estuviéramos dudando de la palabra del Señor, del mismo Jesucristo. Así es, así es, hermano, así es. Amén. Pero estoy agradecida con el Señor, con mi Señor Jesucristo, y realmente le doy gracias. Y yo pensaba, ¿verdad?, y hace un momento y decía, Señor, grande y maravilloso eres Tú, y gracias por Tu misericordia, porque realmente nos sentimos especiales, hermano. Y gracias, gracias a usted que tomó a bien, ¿verdad?, la invitación de venir, hermano. Dios sabe dónde está la necesidad. Amén. Amén. Aleluya. Así, hermano. Gloria a mi Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermano. Gracias, hermano. ¿Usted, hermano, su experiencia, hermano? Yo le doy primeramente gracias a Dios por algo, bueno, yo para decir la verdad no creía mucho en esto, pero bendito sea Dios que ahora estoy aquí, puedo ver que legalmente Dios es grande y que confiemos primeramente en Dios, que Dios es el único que nosotros debemos amar, porque sé que habemos muchos que aman, dicen amar a Dios, pero legalmente no lo aman. Yo sí les digo a los que puedan ver capaz de video que legalmente Dios existe. Y que confiemos en Él y que ahora es el momento que yo pude ver, que sí necesitamos ser liberados. Yo primeramente necesito ser liberado, porque hoy no me tocó, pero habrá otro día más que yo sí quiero ser liberado. Y yo le pido a Dios que para yo seguir exactamente con que este amor crezca a Dios, yo seguir con todo mi amor y ser libre para poderle servir con todo mi corazón. Amén. 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 Amén.